Charleston Sus calles, sus avenidas, vuelen a gran capital Diversidad de raza, de esquina a esquina Compleja mentalidad, tal vez demasiadas veces piensa Carleston Friandad de la mirada, cerradas caras, aunque muchas Siguen de par en par, así más conocer, más pa' meditar Vivir días y días sin quietud, en ciudad de destrucción masiva Igualmente me rodeo de astros, no sé si fue casual o la suerte del novato Y no voy por segundos, esto es algo raro Amargo por los que se me quedaron allá, en mi capital Isleña, aquí estás en mi testa Sin mi mar de lágrimas me encuentro como un cerdo sin barro Desorientado, pero aún pasé a aduana con cachos de esencia a mi incrustado Así no olvido de dónde vengo Hermanos, volveremos mejor armados Hermanos, estado mental muta Volveremos mejor armados Estado mental muta 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 Percibo la energía y la persigo Mis manos no pueden aguantar más este racismo Percibo la energía y la persigo Mis manos no pueden aguantar más este racismo Si, aquí en la zona centro de España Todo va rápido Pido paso al verme apurado de tiempo Los kilómetros en metro Me hacen estudiar comportamientos del ser humano Con miedo desgarbados Sobados, gordos, borrachos Me divierto Con situación en directo La puerta bonita me recibió con los brazos abiertos Rae, aquí vamos de frente Tranquilo Enfrente de mi caja de píxeles Universo de expansión particular No sé, lo único que me mantiene es sentado Atento a lo que hago El animal solo aprenderá por repetición Pruebas de la necesidad de desarrollar La gran bola de energía Imagina una inmentalidad de Gaby Saga Directos de la montaña Capital de España Nos abre fronteras Lanzadera para nuestras moteletas Aún la mona no cogió al lobo Tocó tener que estar tranquilo Pero bueno, se aprovechó Yocatas castigó con el hervor Preparado para la labor Con otra perspectiva Me río del Cimarita La sucieta está escrita Y dice que ha visto vida rayada Y no hay manera De detenerla Matarla 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 ¡Gracias!